Bueno, feliz por el debut, claro, eso sí, pero el primer partido contra el Girona fue para mí especial muy difícil, pero bueno, aparte del resultado, hablo de mi parte, que fue muy difícil, pero creo que me podría encontrar bien, y bien, a seguir, y después de tantos meses sin jugar, creo que me hizo muchísima ilusión jugar otra vez. Bueno, yo creo que el estilo del fútbol es diferente de los dos equipos, pero hablo de Cartagena, que tiene muchísimo potencial, es un equipo buenísimo, ofensivo como defensivo, y que tiene mucha calidad. Bueno, orgullo, creo que es un sueño que se hace realidad ahora que estoy convocado con la selección absoluta de Perú, y bueno, ahora darle todo y a seguir, sí. Bueno, yo no espero nada, lo único que yo voy a dar todo cuando me tocaría jugar, que voy a dar todo para la camiseta de Perú, y sí. Un saludo a todos, muchas gracias para el apoyo, y muchas gracias para los mensajes de todos, y nos vemos pronto en Perú. Bueno, Renzo, ¿qué tal? Vito de Palma, de ESPN, vos me preguntaste una opinión con respecto a la padula. Bueno, es un buen centro delantero, no estamos hablando de un crack, no estamos hablando de Guerrero, no estamos hablando tampoco de Farfán. Pero es un delantero sólido, trabajador, con buena aptitud para el gol, que viene con mucho entusiasmo, él realmente me consta que tiene mucha gana de poder tener esa oportunidad con la camiseta de Perú. Y yo, lo que puedo decir, que me llama la atención que él está teniendo su mejor rendimiento dirigido ahora por un entregador, Filippo Enzaghi, que era centro delantero y de aquello. Y bueno, me parece que también el flasco Gareja, que también era un atacante de primerísimo nivel internacional, le pueda sacar el máximo jugo a ese centro delantero. Así que, ojalá que se pueda dar y ojalá que sea con suerte. Chao, un abrazo.